Muchísimas gracias por su intervención, doctor Puentes. Y ahora sí, como se los había anunciado hace un momento, el turno es para la señora viceministra de Turismo, la doctora Sandra Howard Taylor. Muchas gracias por acompañarnos, ministra, y bienvenida. Muy buenos días a todos. Me complace estar aquí por segundo año consecutivo compartiendo con ustedes en este escenario y reitero el agradecimiento al equipo de la ANDI por permitirnos nuevamente contarles en qué vamos en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y particularmente en el Viceministerio de Turismo, adelantando en acciones que tienen que ver con este nuevo escenario del postconflicto que se nos abre como un mar de oportunidades para continuar creciendo juntos. La ministra María Claudia Lacutira hubiera querido estar con ustedes el día de hoy, pero como saben, tenemos varias situaciones que requieren la confluencia de los ministros para poder superar situaciones que seguramente a ustedes también los afectan de distintas maneras. Brevemente quisiera contarles o recordarles, porque ya algunos de estos puntos los mencionamos el año pasado y se mantienen nuestras metas, nuestros objetivos para este cuatrienio, que tienen que ver con obtener los 6 mil millones de dólares en divisas generados por el sector de viajes y turismo, así como generar en estos cuatro años 300 mil nuevos empleos asociados al sector. Hoy día son más de 1 millón 810 mil personas quienes tienen empleos directos provenientes de nuestra industria de viajes y turismo. ¿Cómo vamos en el logro de estas metas? Pues, de destacar de esta lámina, contarles cómo el tránsito transfronterizo de los viajeros ha afectado significativamente este flujo de viajeros internacionales que venía creciendo de una manera muy importante y con el cierre de la frontera con Venezuela en el último trimestre del año pasado, pues comienza a mostrar una caída drástica que representa en este primer periodo de enero a mayo un 53% en ese segmento. Lo que hace que un sector que venía, o un indicador que venía creciendo por encima del 10%, pues este año va a tener una afectación de marca mayor para todos nosotros. Esperamos que las buenas noticias se den en estos días y efectivamente se dinamice nuevamente la actividad por esa frontera que, como ustedes saben, es una de las más importantes para los dos países. Y, por supuesto, el sector turismo también se afecta cuando dejamos de recibir a esos visitantes venezolanos que no solamente vienen a hacer compras inmediatas, sino que también hacen actividades de pernoctación en la zona de frontera y además viajan por el resto del país partiendo de la ciudad de Cúcuta como su eje. Fuera de eso, pues el comportamiento a nivel de las divisas sigue siendo positivo y en lo que va de este año, entre enero a marzo, que es el indicador que hasta este momento nos ha reportado Banco de la República, subió en un 13,6%. Ya hablando específicamente de nuestras metas como sector turismo, nuestro plan sectorial, estamos tras la promoción de esos productos turísticos de alto valor. Queremos consolidar aquellos productos especializados que dejan más recursos en la región. De la misma manera, trabajamos en torno a estos cuatro productos como los ejes centrales para obtener ese recurso a través de los productos asociados a nuestra cultura, donde se incluye también gastronomía y artesanías, el segmento de salud y bienestar, por supuesto el segmento MAIS a nivel internacional, representado en las reuniones, eventos, congresos y viajes de incentivo, y nuestra gran fortaleza, nuestra enorme joya de la corona que es la naturaleza. Está comprobado con los estudios científicos de la enorme biodiversidad que existe en nuestro país y es por eso que este es el producto bandera con el cual vamos a estar trabajando mucho más reforzados en los próximos años para posicionarnos como ese núcleo de biodiversidad que existe en Latinoamérica y ante el mundo entero. Y particularmente hay un segmento que aquí va a tomar protagonismo en los próximos años y es el asociado al avistamiento, particularmente avistamiento de aves. Sabemos que se da avistamiento de ballenas, tenemos mariposas, tenemos anfibios, tenemos reptiles, pero especialmente en el tema de avistamiento de aves. En el aviturismo tenemos una enorme capacidad de continuar creciendo por el inventario tan grande de aves endémicas que tenemos en el territorio nacional. Hemos hecho alianzas estratégicas con algunas de las organizaciones internacionales más importantes en este segmento como Audubon y con ellos hemos detectado los 10 corredores del aviturismo en Colombia y en torno a ellos viene todo el encadenamiento de los distintos actores. Y más adelante van a ver por qué les menciono eso, pues porque esos destinos se llegan por tierra, a esos destinos no se llega ni por aire ni por tren, allá llegamos por vía terrestre, por eso es que ustedes son protagonistas en esa estrategia. Adicionalmente, tenemos que fortalecer esos destinos que tenemos con un perfil de clase mundial a donde llegan principalmente nuestros visitantes extranjeros, bien sea porque cuentan con la conectividad aérea necesaria, con las infraestructuras turísticas que nos permiten atenderlos, pero adicionalmente con una oferta atractiva, acorde con lo que viene buscando, es decir, que responde a las necesidades de la demanda. En ese sentido, nuestra insignia sigue siendo la ciudad de Cartagena y lo reiteran las cifras cada año con el incremento de los números de visitantes. San Andrés, Providencia y Santa Catalina cada vez más toman importancia con el relieve que se le está dando a la reserva de biosfera sea flower, por eso les decía, el peso del grupo de naturaleza va demarcando esa ruta de trabajo. Corredor Santa Marta, Ciénaga, Vía Parque, Isla Salamanca, Tairona, nuevamente protagoniza el turismo de naturaleza, pero en esta zona con la riqueza cultural que también hay allí para ofrecer, porque no podemos desconocer Ciudad Perdida como uno de esos elementos que vienen a buscar muy específicamente los viajeros internacionales. Y el paisaje cultural cafetero, nuestro producto consentido, en el cual hemos trabajado desde su designación como Patrimonio de la Humanidad a través de la UNESCO y en torno al cual nos hemos podido involucrar los distintos segmentos de todos estos grupos de productos de alto valor que hemos mencionado anteriormente en el eje cafetero están. Los cuatro productos tienen una presencia significativa en el eje cafetero. El turismo internacional nos interesa a todos y ya me lo han escuchado decir otras veces, todo el mundo quiere los dólares, todo el mundo quiere los euros, pero en últimas el que mantiene vivo el turismo en el país, el que sostiene a los transportadores, las aerolíneas, los hoteles, los restaurantes, los artesanos, es el turismo doméstico. Y para nosotros no es para nada despreciable el enorme peso que tienen en la dinámica regular del desempeño de nuestra industria. Y por eso seguiremos también trabajando conjuntamente con ustedes en el estímulo de algunos núcleos que tenemos aquí resumidos, como el Golfo de Morrosquillo, el clúster central Melgal-Girardot-Honda, nuestra red de pueblos Patrimonio, que son 17 en este momento, y los destinos de turismo, paz y convivencia, que son cuatro destinos que tampoco son municipios en sí, sino que son pequeños clústers que están en cuatro puntos de la geografía nacional y con los cuales venimos haciendo un trabajo del cual les voy a hablar un poquito más adelante de construcción, tanto de ese tejido empresarial, pero mucho más especialmente del tejido social, porque de ahí parte toda la proyección que ellos van a tener en el futuro inmediato. Estos trabajos hay que hacerlos, por supuesto, apalancados con una adecuada promoción, tanto nacional como internacional, y el impulso a la competitividad. Podemos tener todas estas riquezas, pero si no tenemos empresarios competitivos, si no tenemos un sector fortalecido y competitivo que pueda salir también a mostrarse ante el mundo entero, pues nos estamos quedando, como dicen, sentados encima del oro y no estamos haciendo nada con ellos. Entonces, hay unos aspectos dentro de la competitividad que para nosotros son fundamentales y los venimos estimulando desde el Ministerio. La calidad es un elemento fundamental, hace parte de nuestro discurso permanente, y lo que hemos querido es mostrar cómo la calidad no es un monstruo al que hay que temerle, o es una montaña, un Everest que es muy difícil escalar. Hemos querido aterrizar esas normas sectoriales, esas normas técnicas, y demostrar cómo, en últimas, ese se convierte en un lineamiento para que su empresa funcione mejor. Y en el momento en que se llega a ese nivel, pues se hace posible, y mucho más sencilla, incluso una certificación de esa calidad. Pero reitero en este escenario, lo que nosotros exigimos es la implementación de la norma técnica. Ya la certificación es la que es voluntaria. Hoy día tenemos 1.500 prestadores de servicios certificados, 15 destinos turísticos, estamos llevándolos a la certificación, y queremos también una playa bandera azul, que es el estándar internacional para este tipo de destinos. Y estamos también buscando que las certificaciones que obtenemos nosotros permitan la fácil homologación con las certificadoras internacionales. Y para facilitar todo este trabajo, está ya en práctica la plataforma virtual que permite a los empresarios adelantar todo este proceso de una manera autónoma y acortando los tiempos y los costos que al final tendría obtener una certificación de ella. Los temas de competitividad del país, por supuesto que la conectividad aérea ha mejorado muchísimo. Tenemos que seguir trabajando junto con la Aerocivil para mejorar el mapa aeroportuario de Colombia, adecuar todos nuestros terminales internacionales a los estándares que exige la OASI, y mejorar también los aeródromos locales, porque como les digo, hay muchas zonas de Colombia que no estaban en el mapa turístico, y hoy sí lo van a estar, y para llegar hasta allá se requiere esa conectividad. La marítima y la fluvial, sin duda, también hacen parte de ese nuevo esquema con el que tenemos que trabajar. Este año hemos incrementado en 350 los policías de turismo con el que nos apalancamos, y hemos generado la necesidad de que se hagan los comités departamentales de seguridad turística en todas las regiones. El tema de la formalización es crítico para todos, insistimos en que es necesario generar las condiciones en las cuales los empresarios puedan trabajar en equidad, que el aporte también de los impuestos, de la contribución parafiscal, que todos sintamos que con eso estamos verdaderamente contribuyendo a construir país. Y que luego eso se nos revierte en la posibilidad de aplicar a los incentivos y los beneficios que ofrece el gobierno, como por ejemplo la participación en la presentación de proyectos ante el FONTUR, los incentivos que se han generado a través de Bancóldex para acceso a créditos en unos términos especiales, que por cierto no están utilizando los del sector transporte. La línea especial de turismo a través de Bancóldex, ahí le dejamos esa tarea al doctor Álvaro para que insista, y doctor Lupuani seguramente está también a ver allí, para que insistamos con nuestros empresarios que esa línea se crea para que ustedes la puedan utilizar y la puedan aprovechar. Y para nosotros no es ninguna gracia que al final del año se diga que no la utilizamos. Nos interesa demostrar que existe la necesidad y en la medida en que haya demanda de esa línea, pues tendremos que hacer nosotros el esfuerzo para que se incremente y podamos contar con más. Bilingüismo, lo necesitamos en absolutamente todos los eslabones de la cadena de turismo y hay que seguir trabajando en ello. Este año con Berlitz, a través de un convenio, estamos capacitando 5 mil prestadores de servicios turísticos en el idioma inglés, quienes deben llegar por lo menos al nivel B2. Y continuamos trabajando en procesos de formación. Les adelanto que con el Ministerio de Educación queremos que también los estudiantes de los colegios Amigos del Turismo puedan acceder al programa de Ser Pilo Paga. Y eso va por muy buen camino en una gestión que está haciendo la Ministra María Claudia. Y lo que nos convoca el día de hoy, Turismo y Paz, ya está demostrado y creo que es reiterativo reforzar por qué para nosotros es clave que el país selle esos acuerdos de paz que nos van a permitir tener acceso a todo el territorio nacional en condiciones de seguridad. Pero como les decía, la tarea no queda allí. La tarea va mucho más allá y este es un flujograma que solamente les muestra lo complejo que es llegar a desarrollar absolutamente cada uno de esos aspectos que tienen que ver, juntando los actores que corresponden, poniéndonos de acuerdo en cuanto a los ejes estratégicos, pero además definiendo los frentes de trabajo. Y es ahí donde voy a mencionar un poco los que está claro que hay que desarrollar en esas zonas. Competitividad turística, la gestión empresarial, mejoramiento de las infraestructuras y luego viene la promoción. Como es tan denso, igual yo les voy a dejar esta presentación si alguno de ustedes tiene interés en ahondar un poco en ello. Nosotros estamos buscando generar sinergias con todos los espacios posibles, estamos trabajando con el Ministerio del Postconflicto y con todas las dependencias del Gobierno Nacional, donde ya tenemos identificadas 53 entidades que están trabajando temas que tienen que ver con turismo en los territorios del postconflicto. De manera que nosotros hemos asumido el reto de ponernos de acuerdo para no repetirnos y más bien buscar profundizar las acciones con las que el Gobierno tiene que llegar a estas regiones. Les recuerdo las cuatro regiones con las que estamos trabajando nosotros, son el Camino de Teyuna, en la Sierra Nevada de Santa Marta, el Urabá de Arién, que implica tanto parte en el Chocó como parte en Antioquia, está Putumayo, que no es solamente Mocoa, sino también la zona del Valle de Sigundoy y tenemos por supuesto la Macarena, que no es solamente el municipio de la Macarena, sino que también estamos involucrando la zona de Vistahermosa. Entonces, es un campo de acción en unas regiones que son claves y críticas en este proceso, que no las escogimos al azar, lo hicimos con el acompañamiento de la Organización Mundial de Turismo y a petición de esas mismas comunidades que creemos que es de las cosas más valiosas y que nos garantizan que va a ser un proyecto de largo aliento. Y como mencioné hace un rato, la construcción del tejido social en esas regiones es la primera tarea que tenemos que asumir entre todos. Hay que hacer un proceso de sanar con esas comunidades, de perdonar para poder trabajar juntos. Algunos de los ejemplos, como les mencionaba, las cuatro regiones, la Ruta Seguro Te Va a Encantar, que lanzamos hace un par de meses y comenzamos a generar circuitos turísticos que lleven a los colombianos a pensar que no tienen por qué quedarse solamente en las grandes capitales conocidas, sino que existen más oportunidades alrededor de esos centros de desarrollo y la invitación es a que pensemos que en un escenario de seguridad y de paz, Colombia se hace mucho más grande, Colombia va mucho más allá de las capitales. Entonces, por ejemplo, una de las rutas decía, no te quedes en el pie de monte, vete ya no adentro, y así recorríamos no sólo Yopal, sino Agua Azul, Orocué, Maní, bueno, varios de los municipios que antes no hubieran estado siquiera en la mente de los colombianos para viajar y visitar y llegar a esas zonas y descubrir todo lo que hay allá y todo lo que las comunidades y los empresarios han ido haciendo por su propia iniciativa, es muy alentador en este escenario. Y el programa de colegios amigos de turismo también lo estamos reforzando precisamente en estas zonas, porque queremos que desde los niños hasta los profesionales cada vez más vean en el turismo una oportunidad de desarrollo para su zona. Entonces, como les decía, indudablemente el transporte tiene un papel clave en todo este desarrollo. Estas cifras no se las voy a repetir, ustedes las conocen mejor que yo, lo que tiene que ver con la incidencia de los porcentajes con los cuales los colombianos y visitantes utilizan el transporte terrestre para viajar por el territorio nacional, principalmente con motivos de actividades asociadas al turismo. Bueno, ya les hablé un poco sobre la parte de competitividad, entonces no me voy a detener mucho ahí. Quiero recordarles el tema de la formalización que nos interesa mucho a nosotros y en la cual hemos hecho un esfuerzo grande de actualizar el Registro Nacional de Turismo. Insistirles a ustedes en la importancia de que este instrumento nos sirva verdaderamente para saber quiénes somos y cómo estamos trabajando. Cada año, pues ustedes saben que existe la obligación de renovar el registro y eso es lo que nos permite también acceder a estos beneficios de los que les he hablado anteriormente. Y las normas técnicas de calidad, particularmente las que tienen que ver con el transporte terrestre, como les decía, la implementación de la norma es la que es de obligatorio cumplimiento por parte de cada una de las empresas. Nosotros no obligamos a ninguna empresa a que haga una certificación, la certificación es voluntaria, la certificación debe ser una aspiración de la empresa, la certificación debe ser el diploma que reconozca ya por parte de un tercero, la manera correcta como ustedes están trabajando. Y nosotros en eso los queremos apoyar, como les decía, hemos hecho ejercicios, talleres, foros virtuales, webinars, para contarle a los empresarios en todas las regiones del país qué significa esto y cómo, les decía, en lugar de ser esto un obstáculo, es más bien una manera de llevarnos a trabajar cada día mejor. Tenemos estudios que demuestran cómo empresas que, por ejemplo, están trabajando en la línea de la sostenibilidad, mejoran sus eficiencias hasta en un 30%, o sea que sí tiene un impacto también directamente en la caja. Al principio nos da duro porque toca hacer unas inversiones, pero cuando usted lleva eso a una proyección de tres, cinco y diez años, se paga sola ese proceso de acogernos a la sostenibilidad. Y esta es la plataforma que creamos, certificacioncalidadturistica.co, para que los empresarios mismos puedan cacharrear y llevar todo el proceso, van haciendo todo ese checklist, que cuando llegan al punto final, están listos para llamar a una certificadora, cualquiera de las reconocidas por la ONAC, y decirles, señores, yo quiero hacer una certificación, ¿cuánto me va a costar eso? Pero ya han quemado todas las etapas previas, o sea, ustedes han hecho su pre-auditoría y saben que si cumplieron con todo lo que dice ahí, el trabajo con la certificadora va a ser muy sencilla y muy corta, y por ende, menos costo. Yo no sé si las certificadoras están aquí el día de hoy, pero en un principio no estuvieron muy contentos con esta iniciativa, pero yo creo que ganamos todos, porque al masificar las certificaciones, ellos van a ganar en volumen. Cada certificación va a costar menos, pero van a tener muchos más clientes. En lugar de pasar de 600 empresas o 700 empresas que teníamos certificadas, 720 teníamos certificadas hasta el final del año pasado, tienen un pool de 22.000 empresas inscritas en nuestro Registro Nacional de Turismo. Entonces, ¿cómo no va a ser beneficioso para todos ponernos en esta línea? Entonces, el mensaje general es ese, ya les decía, es un llamado de atención para que sigamos trabajando en esa dirección. Tenemos unos cuellos de botella que nos siguen dificultando nuestro desarrollo, pero sin duda tenemos claro lo de la formalización, la necesidad de continuar capacitando a nuestra gente, capacitación en las normas técnicas, brindar calidad en el servicio, la articulación de la cadena. Todos estos son algunos de los elementos que los tenemos claramente identificados, pero no por ello seguimos trabajando en esa línea. Por eso, ahora, viendo que ha caído la movilización de transportes, de pasajeros por los terminales de transporte terrestre, la ministra María Claudia ha dicho, Sandra, tenemos inventario turístico en todo el país, tenemos ejes de desarrollo que hemos potenciado a través de la inversión del gobierno en todos estos años, necesitamos conectarlos. Vamos a revivir los corredores turísticos, pero en el nuevo mapa del país. Y cuando hablamos de corredores turísticos, adivinen qué, nuevamente viene a jugar un papel clave el sector del transporte terrestre, porque una vez más el turista se desplaza de su lugar inicial muchas veces en avión, pero cuando llega al destino ancla, de ahí comienza a recorrerlo por tierra. Digo, usted está en Bogotá y va al eje cafetero, usted llega por el aeropuerto de Pereira, pero ya una vez allí se dedica a recorrer el eje y a conectar todos esos puntos que nosotros vamos a ponerle en un corredor turístico por tierra, lo va a hacer por tierra, sin lugar a dudas. Ya lo están haciendo. Entonces, digamos que muchas de nuestras estrategias apuntan a continuar fortaleciendo ese mapa vial del país, esa necesidad de mejorar el mapa vial, esas nuevas rutas que se tienen que abrir para que nuestros transportadores puedan conectar y comunicar verdaderamente a todos los colombianos. Yo creo que ahí se resume, pues en pocas palabras, lo que estamos haciendo. Continuamos muy atentos a las inquietudes y necesidades que se presentan en el sector. Sabemos que somos una industria muy frágil, ustedes lo tienen más claro que yo. Decisiones locales que se toman a veces pueden afectarnos muchísimo. Por ejemplo, en estos días está muy en boga el tema del pico y placa en Bogotá y que nos afecta a nosotros como sector del transporte especial y transporte turístico. El distrito no nos ha respondido una mesa de trabajo que les pedimos en ese sentido, vamos a insistir en ello, pero nosotros ya estamos de manera proactiva proponiendo una reglamentación de ese decreto que nos permita diferenciar quién es el transportador que está efectivamente haciendo un servicio al sector turístico y quién es el que está sencillamente prestando un servicio de taxi que con eso no nos vamos a meter. A nosotros nos interesa defender el que está brindando un transporte especial para el turista que está en la ciudad, que no tiene la culpa de que la ciudad tenga una restricción de movilización como el pico y placa, pero que sí se puede ver completamente limitado en un momento determinado ante una norma como esta y que también afecta incluso a los que arriendan o los que alquilan carros y ya hemos tenido muchos casos de turistas viajeros que nunca nos dijeron que había pico y placa en la ciudad, de haber sabido hubiera optado por otro mecanismo de trabajo. Entonces, como les decía, estamos nosotros ya proponiendo una reglamentación en lo que tiene que ver con esa parte del articulado para que nuestro sector no sea una víctima de una situación que es muy puntual y muy concreta a un área específica, a un distrito, a una ciudad o a un municipio. Con esto quiero nuevamente darle las gracias a ustedes por habernos permitido estar aquí. Me excuso nuevamente, pero esperamos que los escenarios de trabajo conjunto, de discusión, de alimentación de todas estas normas los sigamos aprovechando. Ustedes saben que cuentan en nosotros con unos aliados para defender los temas que tienen que ver con el fortalecimiento de nuestra industria de viajes y turismo. Les deseo éxitos en lo que falta de su jornada y un muy buen día para todos. Gracias. Señora Viceministra.